Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método, primero tenemos que verificar que al comienzo esté el x con el exponente y al final que no tenga x. Esos dos vamos a descomponer. El x al cuadrado solo como x por x, porque x por x, x al cuadrado. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 22. Puede ser 22 por 1 o 2 por 11. A ver, vamos a probar 2 por 11. ¿Por qué también probamos esto? Porque viendo más o menos, si es que restamos esto me va a dar 9, ¿verdad? Esta es una pista. Ahora vamos a ver si es que sale. Ahora acá, dos signos que multiplicados te de menos. Puede ser menos por más o más por menos. ¿Cuál me conviene? Como al medio está con menos, me conviene colocar el menos al mayor de estos, o sea el 11. Y acá más, porque menos por más tiene que ser menos. Ahora vamos a multiplicar en diagonal solo para comprobar. Si es que falla, cambiamos números o signos. x por menos 11, menos 11x. x por más 2, más 2x. Menos 11 más 2 es menos 9, con su x. Listo. Salió igual que el que está al medio, eso significa que todo está correcto. No hay nada que cambiar, así que copiamos de frente nomás. Primera fila es x más 2. Y por acá viene x menos 11. O sea, la segunda fila. Esto viene a ser la factorización. Y si te preguntan cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. O sea, que hay dos. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!